¿Cómo están cracks? En España, Jason Murillo sigue pasando un momento complicado y nuevamente se quedó en la banca con el Celta, una situación bastante molesta para el jugador, sobre todo teniendo en cuenta que a inicio de temporada nuevamente habrían decidido apostar por él. En el partido del Elche vs Real Sociedad, tanto Elivelton Palacios como Joan Mojica arrancaban de titulares, igual que Luis Inisterra con el Feyenoord de Países Bajos, que terminó ganándole al Heracles para seguir sumando puntos y de momento quedar terceros en la Eredivisie. En Alemania, Rafael Santos Borré jugó desde el arranque con el Frankfurt ante el Friburgo, mientras que en Rusia, Mateo Casierra marcaba gol en la victoria del Sochi 2-1. En Italia, el Napoli tenía la oportunidad de quedar nuevamente como líder de la Serie A, pero con Ospina de titular, terminaron recibiendo tres goles, y aunque para nosotros haya sido más por virtud de los jugadores de la Fiore que por errores de Da Vinci, queremos saber qué piensan ustedes. El encuentro terminó 3-2. Duan Zapata estuvo todo el partido con el Atalanta y Muriel marcó el gol del descuento, aunque terminaron perdiendo en su visita al Sassuolo. Pasando ahora sí con el partido más importante del día en la Premier League, el Liverpool se enfrentaba al Manchester City, y en la previa del Kun Agüero había dado su opinión sobre Lucho Díaz al diario The Mirror. Ha sido sobresaliente desde que llegó procedente del Porto. Sin embargo, el Guajiro empezó el partido desde la banca, pero al minuto 70 Klopp decidió darle minutos y entró de cambio por Diogo Jota, que había anotado uno de los tantos del partido. En el poco tiempo que tuvo Luis, no desentonó para nada y fiel a su juego, intentó ser lo más vertical posible, pero su participación más importante fue recién posibilidades de quedarse con el título de Premier League. Cracks, después del partidazo de la Premier queremos recomendarles que descarguen OneFootball, que además de ser totalmente gratis, todo el postpartido lo van a poder encontrar ahí. Un resumen al detalle del encuentro, rodas de prensa y mucho más. Además de que con cada descarga que hagan con el link que les dejamos en la descripción o con este código QR, están apoyando a la comunidad de cracks. Hoy nuestra selección sub-20 sigue su camino en el sudamericano femenino que se juega en Chile. Esta vez, el rival será Venezuela y una victoria será importantísima para clasificarnos a la próxima fase. Por eso, Gabriel Eureña aseguró esto del partido. Aunque no tuve la oportunidad de estar en el juego anterior, confío plenamente en mi equipo y estoy segura de que haremos todo para conseguir el objetivo. Este grupo está preparado para afrontar el campeonato de la mejor manera. Queremos representar al país como se merece. Desde aquí, le enviamos la mejor energía a nuestras superpoderosas y confiamos en que se pueda cumplir el objetivo. Cambiando de tema, ayer en Argentina, Boca y Vélez se enfrentaban por la Copa de la Liga y aunque no hubo goles, el diario Le quiso destacar el juego de Sebastián Villa, eligiéndolo como el mejor del partido. Figuren Liniers volvió a demostrar por qué es el jugador más desequilibrante del plantel y el que mejor presente atraviesa. Enchufado, incisivo, picante, casi todas las situaciones de peligro en el Amalfitani lo tuvieron como protagonista, publicado a El Medio. Ayer en nuestra liga, Tolima le ganó 3-0 a Águilas Doradas con goles de Michael Rangel y doblete de Andrés Ibargüen, con lo que se trepó a la cima en la tabla de goleadores y de paso clasificaba a su equipo a los cuadrangulares. Patriotas le ganó a Unión Magdalena como visitante con gol de Darwin López y Cali vs. Junior empataron a uno con goles de Velasco y Miguel Ángel Borja. Terminando el partido, Rafael Dudamel explicó en rueda prensa por qué se les escapó la victoria y dijo Sin embargo, lo que desafortunadamente más destacó del encuentro fueron las palabras que Teo le soltó a Borja y no pudieron ser más claras. Tras esto, Johnny Ramírez, un ex envigado y millonarios, puso este tuit Teófilo es un HP, pero esos HP le hacen falta al fútbol. El fútbol no puede perder la picardía, la malicia de estos jugadores diferentes que hacen de este deporte diferente. ¿Qué hacemos con un fútbol tan plano? Así que aprovechamos para preguntarles a ustedes qué opinan de todo esto. Finalmente, hoy tenemos tres partidos más, Envigado vs. Santa Fe, Nacional vs. América y Eleanza Petrolera vs. Medellín. Como siempre, los invitamos a dejar el resultado en los comentarios. 2-2 terminó el partido de nuestra selección femenina frente a Venezuela. Lacey Santos marcó doblete. Roger Martínez dio asistencia en la victoria de la América contra Juárez en la Liga MX. El Chichorango marcó gol en la derrota por 2-1 contra Los Ángeles. Flavien Londoño, figura de las inferiores del River, se habría fracturado la clavícula y sería baja entre dos o tres meses. Y bueno, Grex, eso es todo por el video de hoy. Pasamos de buena con el comentario destacado que lo hizo Johanna Budelo y dijo Y bueno, por el lado del fútbol femenino, yo creo que es algo que le tenemos que poner más atención. Nuestra selección masculina no va a ir al Mundial, pero nuestra selección femenina de mayores sí, la sub-17 también y esperamos que la sub-20 también ahorita en el sudamericano lo consiga, que por cierto juega ahorita a las 4 de la tarde contra Venezuela. Y en cuanto a lo de James, yo estoy de acuerdo con Johan, creo que el Everton, si James no se hubiera ido, si no hubiera llegado Rafa Benítez a echarlo, el Everton estaría en una mejor posición porque necesitan a alguien que tenga de su calidad, que les ayude a estar en una mejor posición y no peleando los puestos del descenso. Pero cuéntenos ustedes qué opinan abajo en los comentarios, recuerden suscribirse, activar las notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes sociales y nosotros nos vemos en el siguiente video.